El día en que Carlos Alcántara renunció a un programa en vivo. Si eres de Perú, probablemente te hayas topado con este video en particular, en el que vemos al actor conocido como Cachín, comportarse de una manera algo agresiva en un programa de televisión, y otro en donde escuchamos que decide renunciar al mismo. Bueno, pues ponte cómodo, porque aquí te lo cuento todo. En noviembre del 2004, el canal América Televisión lanzaría un nuevo programa magazine de mediodía. Este se llamaba Lima Limón, y era conducido inicialmente por la ex modelo Laura Huarcaio, quien había sido parte de los programas de Raúl Romero, y el actor Carlos Alcántara, conocido por haber interpretado a Machín en la popular serie Pataclán. Hasta acá todo bien, ya que el programa, cuyo contenido era presentar noticias sobre la farándula, entrevistas y concursos, tuvo una buena recepción del público. Sin embargo, las cosas cambiarían a partir del año siguiente. En mayo del 2005, sale la noticia de que el popular Cachín renunciaría definitivamente al programa que conducía con Huarcaio, y lo hizo frente a cámaras y a nivel nacional. ¿La razón? Durante mucho tiempo se ha especulado el motivo de esta renuncia, sin embargo hay un dato que, al parecer, es el más acertado. Desde que se estrenó el programa, hubo varios momentos en donde se notaba que Lima Limón estaba empezando a recurrir en el morbo, y a realizar situaciones incoherentes para tratar de subir en nivel de rating, y era algo que el actor no le estaba gustando para nada. Pero pasa y resulta que en uno de los programas, invitaron al señor Fabio Uvierna, un pastor evangélico y quien es, además, el hijo del fallecido Guillermo Guille, quien era un productor, guionista y director de televisión, de nacionalidad argentina, pero que sin embargo colaboró durante muchos años con la elaboración de varios programas cómicos y de concurso peruanos de antaño. El caso es que ese día, durante la entrevista con el pastor, éste mostraba sus opiniones y puntos de vista en contra de la homosexualidad, y estos argumentos incomodaron por completo al actor, por lo que todo se empezó a descontrolar, ya que el actor y el pastor empezaron a discutir en pleno programa en vivo. De lo que parecía una simple entrevista, se había convertido en una situación incómoda para los televidentes. Y por si fuera poco, después de eso, el pastor decidió irse al programa de Magali Medina, donde se quejaría abiertamente del actor, y entre muchas otras cosas, finalizaría catalogándolo como un tipo ignorante. Finalmente, en la siguiente edición de Lima Limón, sin previo aviso, Carlos Alcántara renunció abiertamente al programa, expresando además algunas palabras de despedida, y siendo éste la última vez en que el actor trabajaría como presentador de televisión. Tiempo después de su renuncia, el actor había comentado en una entrevista que, efectivamente, el motivo de su renuncia se debió a que no quería pertenecer a un circo, e incluso la misma producción del programa le había prometido que podía mostrarse tal cual era frente a la pantalla, algo que no se cumplió para el actor, añadiendo además que su comportamiento en estos últimos programas fue una consecuencia de una contaminación que él no toleró. Mientras tanto, en Lima Limón, quien ocuparía el puesto de Carlos Alcántara en siguientes temporadas sería el actor cómico Carlos Vilches, interpretando a su personaje conocido como La Carlota. Aún así, el actor Carlos Alcántara más nunca volvería a conducir un programa de televisión, y sin duda, este fue uno de los momentos más fuertes de la televisión peruana. A mí me llamaron para este programa, para, de alguna forma, por mi carácter, por mi personalidad, por mi sencillez, por mi transparencia, tratar de entretenerlas. Lamentablemente, en un programa como este, uno no puede ser consecuente con sus ideas y con sus valores. Nada, solamente decirles que muchas gracias por estar aquí, por estar presente con nosotros. Yo hago público, algo que no quiero que después se pergiverse, que es, con todo el respeto que tú tienes, Laura, lo estás haciendo muy bien y lo vas a seguir haciendo muy bien. Yo públicamente renuncio al programa Lima Limón. Como se retirarían los actores, como yo, que somos de teatro, con una venia. Y la función tiene que continuar.